Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Margarita, bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a estar haciendo una reseña del mejor tratamiento escala que he probado en mi cabello. Así que si quieren saber más, quédense aquí en su canal AfoFeliz. ¡Empezamos! Bueno mi gente, ya ustedes han visto varios vídeos míos, varias reseñas y varias rutinas de lavado. Así que ustedes saben que yo siempre lavo mi cabello por secciones y lo primero que yo hago siempre es lavar bien mi cabello. Yo utilizo mucha agua para que mi cabello esté bien empapado, esté bien mojado y con el agua los primeros minutos que hago es eliminar todos los residuos que puede tener mi cuero cabelludo y mi cabello antes de utilizar el shampoo. En el día de hoy voy a estar utilizando este shampoo super hidratante de The Creme of Nature, Pure Honey, miel pura. Mi gente, este es un shampoo que es para la defensa del cabello seco. Es un shampoo hidratante y está pensado para ser utilizado en todos aquellos cabellos muy secos, deshidratados. Entre sus principales ingredientes está la miel pura y el aceite de coco con manteca de karité. Y como ustedes pueden ver yo utilizo pequeñitas cantidades de este producto porque al ser tan denso no es necesario utilizar grandes cantidades. Además hace demasiada enjamona dura, no viene con sulfatos, viene libre de sulfatos y de esos detergentes agresivos pero aún así hace muy buena espuma y esa espuma además es súper cremosa, deja el cabello muy suave con mucha manejabilidad y mucha hidratación en el pelo. Yo hago un primer lavado que como ustedes pueden ver lo hago solamente en lo que es mis raíces, mi cuero cabelludo. Y después es que hago un segundo lavado con el mismo shampoo para ya llevarlo al resto de mi cabello y limpiarlo bien. Y como ustedes pueden ver hasta me permite desenredar mi pelo. Yo desenredo siempre algunos nudos que se me puede hacer durante el lavado con el mismo shampoo. Este shampoo además viene con glicerina. Ustedes saben que la glicerina para sus cabellos de porosidad baja es lo mejor. Es un humectante súper necesario en nuestros tipos de cabello. Aquí les muestro para que vean cómo queda mi cabello después del lavado o simplemente con un shampoo. Cuando el shampoo es hidratante el cabello queda así, hidratado, humectado. No queda para nada reseco ni áspero. Es hora de pasar al favorito de esta rutina, mi gente. Y hoy voy a estar probando, que ya he probado en otras ocasiones, pero le traigo las recetas de este súper tratamiento de escala bomba de vitaminas, queratina vegetal. Mi gente, este es el segundo tratamiento de escala que tengo la oportunidad de probar en mi cabello y de momento es mi favorito por todos los beneficios que me aporta que les voy a estar comentando en este video. Este tratamiento es de reparación profunda para el cabello y aunque es un tratamiento profundo de hidratación y reparación, yo lo uso como un acondicionador simple porque así es como yo siento que él trabaja muy bien en mi cabello todas las semanas, aunque de vez en cuando sí que lo suelo utilizar como tratamiento profundo. Entre sus principales ingredientes está la queratina vegetal. Además tiene aceite de castor, es un aceite muy recomendado tanto para la nutrición del cabello como para el crecimiento, la queratina vegetal, vitamina E y el pantenol. Que para los que no lo sepan, mi gente, el pantenol es una molécula derivada de la vitamina B5. Además de ser un humectante, también es hidratante y un emoliente súper importante para el cabello. Es uno de esos ingredientes capaces de penetrar la cutícula y el tallo del cabello ayudando a que el pelo retenga más humedad, proporcionando volumen y reparación profunda. El tratamiento es bueno que debe utilizarse por 3 minutos y después de ello enjuagar. Como yo no lo uso como tratamiento, yo lo uso como acondicionador. Yo lo pongo en todo mi cabello, lo dejo actuar mientras me lavo el resto del cuerpo y después lo retiro. Entre otros ingredientes, este trae proteína hidrolizada de soja, proteína hidrolizada de avena y proteína hidrolizada de maíz. Como pueden ver, además es un producto rico en proteínas, mi gente, lo que para esos cabellos delgados, esos cabellos finos, esos cabellos necesitados de buena reparación, ya sea por daños de plancha, de tintes o de calor, este tratamiento es muy oportuno para darle al cabello en esos casos. Lo que para mí hace que este tratamiento sea uno de los mejores que tiene escala es la combinación entre sus productos nutritivos y sus productos proteicos. Esa combinación entre aumentación y fuerza es lo que hace que sea un producto completo para darle todo al cabello en un solo producto. Nutrición, hidratación y reparación. Nutrición Yo he estado utilizando este producto por todo un año. Un pote trae un kilo y a mí me ha durado todo un año. Recién renové este pote en diciembre y pienso que me durará por otro año. He utilizado este pote durante todo un año en mi cabello y solo he encontrado beneficios. Beneficios y más beneficios. Mucha retención de crecimiento, mucha retención de hidratación, mucha nutrición en mi cabello. Y así ha quedado mi cabello después de retirarlo. Como ustedes pueden ver, un pelo manejable, un cabello hidratado, con brillo, con su color, bien bonito, bien marcado. Como pueden ver, es un cabello que se ve afro, que no pierde para nada su textura, que no pierde para nada su forma. No relaja mis rizos, simplemente me da hidratación. Y es lo que hace que mi cabello se vea con su patrón de rizo tan marcado en algunas zonas. Y sobre todo hace que mi pelo se vea muy saludable. Y bueno mi gente, este era todo el video que les quería traer en el día de hoy. Recuerden si este video les ha gustado, dejarle un like y compartirlo con sus amigas o amigos que estén interesados en saber qué productos escala pueden comprar para sus cabellos. Ya yo me despido por hoy. Les recuerdo que mi nombre es Margarita y este es su canal Afro Feliz. Les mando un beso que llegue a cada rinconcito de sus casas. Nos vemos en la próxima mi gente. Chao. Aprovecho estos extras que les estoy dando para decirles que por Instagram estoy muy activa. Para si desean seguirme por ahí y ver un poco más a diario que uso mi cabello, un poco más de mis rutinas, mis peinados, tips y consejos para el cuidado del cabello afro natural. Síganme por ahí, tienen todos los detalles en la descripción. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.